vamos a hablar un poco de la historia grande en un primer momento se quería hacer un juego completamente en tres dimensiones para los más viejos de la casa quizás no es novedad que cuente esto el chip que se usó en el cartucho de virtual racing tenían además un compromiso comercial con mcdonald's que impedía retrasar la fecha de lanzamiento más allá de febrero de 1994 hola cómo están aquí pendo del espacio hoy en la historia del videojuego la historia de sonic 3 la tercera aventura de sonic el erizo azul en los 16 bits de sega este vídeo digamos que es la versión extendida de un vídeo anterior que hice sobre los tres mejores videojuegos de sea genesis sega mega drive en donde obviamente aparece sonic 3 porque es uno de los tres elegidos a mi parecer uno de los tres grandes del catálogo de los 16 bits de sega y como decía si no vieron ese vídeo pueden verlo aquí arriba y les pido por favor que lo vean de hecho les pido que vayan a verlo y luego regresen a este vídeo y si ya lo vieron bueno déjenme en los comentarios que ya lo vieron pero esta es interesante me parece conocer por un lado el por qué elijo a sonic 3 como uno de los tres mejores juegos de los 16 bits de sega y también en este vídeo que vamos a ver ahora vamos a hablar un poco de la historia grande o la gran historia del desarrollo de un titulazo gigante que es sonic 3 así que los invito a verlo para los más viejos de la casa quizás no es novedad que cuente esto pero sonic 3 ya desde el comienzo de su planteamiento estaba pensado como un juego el doble de grande de lo que habíamos visto y habíamos vivido jugando a sonic 1 y sonic 2 este desarrollo arrancó justamente poco después del lanzamiento de sonic 2 esto es en los primeros meses de 1993 y también estaba la idea de que todo sonic 3 tuviese la perspectiva isométrica que tuvieron luego las stage bonus del juego es decir en un primer momento se quería hacer un juego completamente en tres dimensiones porque además recuerden que nintendo venía hablando y mostrando el poder de la silicon gráfica aplicadas a lo que sería donking con country que justamente se lanzó al mercado en 1994 el mismo año que son y 3 por lo que mientras la parte norteamericana del sega technical institute se encargaba de sonic spinball la mitad japonesa del equipo no dejaba de pensar en sonic 3 y estaba ya trabajando con el chip sega virtual processor el chip que se usó en el cartucho de virtual racing de hecho el nombre del juego iba a ser simplemente sonic 3d pero se pasaron la mitad de ese 1993 experimentando con esta idea y se terminó descartando se decidió volver al concepto de un juego 2d aunque todavía tenía que ser un juego mucho más grande que sus versiones anteriores es aquí que el desarrollo viró en un nuevo camino en sega se aprobó la idea de incorporar a knuckles como personaje jugable pero esta fue otra idea que terminó desechada para sonic 3 porque exigía demasiado a la capacidad de memoria de los cartuchos de 16 bits de sega por lo que la ambición de hacer la aventura definitiva de sonic que pudiese competir con lo que vendría de nintendo y además el poco tiempo de desarrollo que tenía sega para hacer realmente un juego de sonic mejor que sus anteriores versiones tenían además un compromiso comercial con mcdonald's que impedía retrasar la fecha de lanzamiento más allá de febrero de 1994 obligó a la compañía a dividir el proyecto en dos sonic the headhog 3 y sonic and knuckles de este sonic and knuckles no voy a hablar porque debería dedicarle todo un vídeo aunque si ustedes quieren que haga un vídeo dedicado a este hermoso cartucho déjenmelo en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo les quiero agradecer obviamente por verlo pero también les quiero pedir si pueden dejarme un like un comentario sobre todo si se pueden suscribir al canal y activar la campanita para que youtube les les notifique cuando yo subo un nuevo vídeo y de hecho les voy a pedir que si llegaron hasta acá me dejen en los comentarios un emoji el emoji del puntito azul porque el emoji del puntito azul porque casi lo más parecido a sony quizás que tenemos en los emojis pero me gustaría que lo dejen porque hay mucha gente que no llega al final de los vídeos pero sí se pone a comentar y también está es interesante lo que sucede cuando se preguntan porque la esta buena gente le está dejando un emoji azul en los comentarios a pendo así que si vieron el vídeo hasta acá déjenme un puntito azul en los comentarios y también cuéntenme en cosas quiero saber qué opinan de los vídeos quiero saber sobre qué títulos o consolas quieren que traiga el canal así voy pensando también lo de los próximos vídeos de anacrogame nos estamos viendo pronto y de nuevo muchísimas gracias por ver el vídeo